¿Se acuerdan? Vivimos varias razones del por, porque Yom Kippur alcanzaba o cumplía cosas que no podían cumplir los sacrificios que se traían regularmente a lo largo del año. Hoy vamos a ver y hoy creo que vamos a terminar la enseñanza de los sacrificios, una enseñanza que espero que haya sido de bendición para ustedes, que haya podido aclarar mucho y que haya podido hacer lo que Pablo dijo, que toda escritura es inspirada por Hashem para que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra, para instruir en justicia, redarguir, corregir el error. Y espero que haya sido de mucha bendición para ustedes también. Bien, hoy vamos a ver el último de los elementos que quisiera comentar sobre esta serie de los sacrificios. Y esto es el caso de la Pará Adumá, la becerra o la vaca roja o alazana. De hecho, es muy apropiado debido a que la parasha que leímos ayer, de hecho, fue de la Pará Adumá, de la vaca roja. Y este estatuto o decreto del Eterno se le conoce como el Jok de la Torá. De hecho, así es como arranca la parasha Jukat en Números 19. Y vamos a estar utilizando mucho Números 19, así que ténganlo por ahí listo en su Torá, en su escritura, en su Biblia. Dice, el Eterno habló a Moshe y Aarón diciendo, este es el Jok de la Torá, o Jukat, de hecho. Esta es la Jukat Jatoram que el Eterno ha prescrito diciendo. En la Biblia hay una clasificación de mandamientos que nos da Deuteronomio 4, 44, del 44 al 45. Dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que dictó Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Gracias. Ahí se habla de, bueno, esta es la Torá, Betzot Jatoram. Esta es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos. Edot, Mishpatim y Jukim. Se escribe así como lo voy a poner aquí en el chat. Edot, Jukim y Mishpatim. Y vamos a rápidamente ver cuáles son estas categorías. Mishpatim se ha traducido como leyes o leyes sociales. Los Mishpatim son las leyes de la Torá que podrías derivar o inferir con el raciocinio humano. Por ejemplo, sabes sin la Biblia, no necesitas la Biblia para saber que matar es malo, por ejemplo, que robar es malo. Entonces, todas estas leyes que tienen que ver con el trato al prójimo y leyes sociales se le denominan Mishpatim. Son las leyes que podrías inferir por raciocinio lógico e incluso sociedades que nunca han tenido la Biblia pueden conocer estas leyes por su razón. Y también por el chip moral que el Eterno ha implantado en todos los hombres. La Biblia Romanos 2 dice, Rabino Shaul Pablo dice que los gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto es, todo ser humano tiene un gen moral, por hablar de alguna manera, que le enseña lo básico del bien y el mal. No le enseña todo lo que es bueno y malo, pero por lo menos a un nivel básico. Cosas como no matar, no robar, son conocidas por todos los hombres. Todo el mundo está de acuerdo en que asesinar, esto es matar a una persona inocente, es malo. Lo que difiere a alguno es cuando alguien es inocente o no, ¿verdad? Por ejemplo, para los terroristas musulmanes, un judío o un cristiano no es un inocente, es un infiel y merece la muerte. Ahora, si ellos llegaran a la concepción de que todo judío y cristiano es un ser humano inocente, entonces ellos no tendrían ninguna motivación para matarlo. Todo el mundo está de acuerdo en la regla, un ser humano inocente no debe de ser, no se le debe de quitar la vida. Todo el mundo está de acuerdo que torturar niños por diversión es malo. Entonces, todas las leyes que se pueden derivar del raciocinio lógico son llamadas Mishpatim. Luego siguen los Edot. Edot o testimonios son leyes que tienen una base histórica en la experiencia del pueblo judío. Estos, aquí caen varios de los mandamientos de identidad judía. Por ejemplo, Pesach. ¿Por qué se celebra Pesach? Es porque el Eterno hizo en la historia un acto por el pueblo judío. Esto es sacarlo de Egipto y, para recordar, como un memorial, puso la fiesta de panes y nevadura. Porque Shavuot también, porque Sukkot. Es para que los hijos de Israel sepan que en Sukkot hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Aquí entra también aspectos como el Shabbat y otras leyes que son testimonios. Y finalmente están los Jukkim. Los Jukkim son mandamientos que no podrían ser inferidos por raciocinio lógico. Son mandamientos en donde se necesita la revelación del Eterno para saberlos. Y se les describe como mandamientos supraracionales. Supraracionales, lo estoy poniendo aquí. Esto es que van más allá de la razón. No son irracionales. Son supraracionales. Van más allá de la razón. Es algo que es un mandamiento que no lo hubiera sabido si no es por la Biblia. No hubiera... Es imposible conocerlos aparte de la revelación de Dios. Y aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las leyes de Kashrut son parte de los Jukkim. ¿Cómo es que o por qué razón es que no puedes comer un conejo que solo come hierba y te puedes comer una gallina que come de todo y es muy sucia en su alimentación? ¿Por qué? ¿Por qué te puedes comer uno y no el otro si eres judío? Entonces, los mandamientos Juk, los mandamientos Jukim, son mandamientos que no pueden ser inferidos racionalmente y necesitan revelación. Son mandamientos que van más allá de la razón. No en contra de la razón, pero sí más allá de la razón. Y el Juk, por excelencia, el estatuto por excelencia, es el de la vaca roja. La vaca roja... Podemos resumir el proceso de la siguiente manera. Y esto es a grandes rasgos lo que dice el número 19. Una vaca roja perfecta, sobre la cual no hubiera sido puesto yugo, debía ser inmolada fuera del tabernáculo. Su sangre sería esparcida, de hecho fuera del campamento. Su sangre sería rociada hacia la entrada del tabernáculo y luego sería quemada hasta las cenizas. Su sangre, todo su contenido era quemada con madera de cedro y sopo y escarlata. Las cenizas eran mezcladas con agua. ¿Para qué sería todo esto? Bien, dichas aguas, que son llamadas nernida, aguas de separación, serían utilizadas para rociar a todo aquel que tuviera contacto con un cadáver y contrajese la mayor de las impurezas rituales. Contacto con un hombre muerto o con restos del mismo. Incluso estar en la misma habitación donde haya estado un muerto era suficiente para impurificarte. La impurificación por contacto de muerto es la más grande de las impurificaciones. Es ab abotumá, así lo escriben los rabinos, padre de padres de impureza. Y el rociamiento se tenía que hacer en el día tercero y en el séptimo por una persona limpia. Al final del proceso y los detalles, el hombre quedaba ceremonial y ritualmente apto para entrar en el santuario. Y es bueno recordar aquí lo que hemos visto a lo largo de esta serie, que las impurezas de las que hablamos son relevantes especialmente con un templo en pie. Las impurezas de las cuales la Torah habla son rituales, no morales necesariamente. No había ningún pecado en impurificarse ritualmente, como hemos visto. Hay impurificación ceremonial cuando una pareja tiene relaciones íntimas. Por ejemplo, cuando había un parto, cuando había un flujo genital. Entonces no es ni era un pecado impurificarse. Lo que sí es una transgresión era impurificarse y entrar al tabernáculo. Esto es profanar el lugar donde la presencia manifiesta del Eterno con un grado de intensidad que no ha residido en ningún otro lugar de la tierra moraba. Y entrar impuro en ese lugar, eso era pecado. Pero impurificarse en sí mismo no era pecado, como lo dice en Números 19. Por ejemplo, podemos leer en Números 19, donde se habla el que fuera inmundo, 19-20, el que fuera impuro y no se purificara, la tal persona será cortada dentro de la congregación. ¿Por qué? Por cuanto contaminó el tabernáculo del Eterno. No fue rociada sobre él el agua de la purificación es Tamé. Entonces, impurificarse no es un pecado, pero impurificarse y acceder al templo, contaminando ritualmente, ceremonialmente, el lugar donde el Eterno mora, sí era un pecado que era castigado incluso con caret. La pena de ser cortado. Y sin un templo o tabernáculo, un buen número de impurificaciones no tienen relevancia para nuestros días, como lo hemos visto. La única impurificación que tiene relevancia hoy en día es la nidad, debido a que siguen habiendo relaciones íntimas entre una pareja. Pero ahí el tema es de evitar fornicación, evitar llegarse a una mujer en su ciclo menstrual. Pero la relevancia ritual en torno al templo hoy en día no aplica. Y sin duda alguna, muchas preguntas surgen al respecto, al considerar el proceso común todo y sus detalles. De hecho, los sabios del pueblo judío dicen en Bamidbar 19.4 que Salomón dijo, he sido el hombre más sabio y dije, voy a investigar el hock de la vaca roja. Pero cuando investigó todo, dijo, esto es más sabio de lo que yo puedo ser. Y este tipo de mandamientos, como hemos dicho, los juquim son preceptos que van más allá de nuestra razón. No pueden ser inferidos por simples raciocinio lógico sin necesidad de revelación. Y en su inmensa mayoría, los conceptos de impureza ritual están relacionados con contacto literal o simbólico, con muerte y abandono de vida, como hemos visto en estudios anteriores. Y en ese mismo contexto, debemos entender el Estatuto de la Vaca Roja. Y con la ayuda del Eterno y con la revelación que tenemos en Yeshua, quizás podamos entender un poco más de lo que el mismo Salomón pudo haber entendido con la ayuda del Eterno, quien ha dado al cuerpo del Mesías, a la comunidad del Mesías, la sabiduría oculta desde los siglos, como dice Pablo, a los colosenses, a los efesios también. Y vamos a ver un poco de todo lo que tiene que ver la vaca roja en estos minutos que nos quedan. Bien, como hemos dicho, la impureza causada por un cadáver es llamada por los hajamín, padre de padres de impureza. Es la mayor impureza por su cantidad de días, son siete, transmisión, debido a que incluso estar en el mismo cuarto de un cadáver te impurificaba, y también por el proceso necesario para eliminarla. La mayoría de impurezas se quitan haciendo tevilá, pero esta impureza no se quita con tevilá, se necesita de las cenizas de la vaca roja. Hoy en día, todos, la mayoría de la raza humana, tiene esta impureza ritual, debido a que todos hemos ido a un funeral, o hemos estado en un cementerio alguna vez, y sin cenizas de la vaca roja esto no puede quitarse. El profeta Ezequiel dice que cuando el Mesías venga, el Eterno va a tener otra vez las cenizas de la vaca roja habilitado, para que en el milenio, otra vez el templo pueda estar en pie, y la presencia del Eterno otra vez llene la casa, como dice Ezequiel, capítulo 43. Y para el caso específico de la impurificación por muerto, podemos descubrir que los componentes de la vaca la sana, aluden a tres cosas, vida, incorruptibilidad y preservación. Es decir, la cura para la impureza ritual causada por la muerte, es precisamente formada por aspectos llenos de vida, literal y simbólicamente hablando. Por ejemplo, empecemos a analizar a la vaca roja. Números 19.2 dice, Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, para adumá, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La primera pregunta lógica es, ¿por qué una vaca roja? ¿Por qué tenía que ser roja? La palabra para roja, en hebreo, es adumá. Es curioso que comparten letras con la palabra dama. En el número 19.5 se dice lo siguiente, hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércola hará quemar. La palabra su sangre es dama, y es dalet mem hei. Comparte tres letras secuencialmente, con la palabra adumá, alef, dalet mem hei. Dama significa su sangre. También la palabra adumá, se escribe exactamente igual que la palabra adama. Adama significa tierra. Y creo que la respuesta más plausible, es que el color de la vaca alude a la sangre. La sangre es donde la vida, el alma animal, nefesh, la fuerza de vida, habita tanto en hombres como en animales. Tal como está escrito en Vayikra, Levítico 17.11. Ahí dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación, que hará de la persona. Entonces, la razón para la cual la vaca tenía que ser roja, es porque roja es el color de la sangre, y la sangre es donde hay vida. Aquí tenemos la primera alusión a vida, que la vaca roja tenía. Y si ustedes lo consideran bien, no es accidental que la palabra adumá y adama se parezcan, y de hecho se escriban igual. Porque generalmente pensamos de la sangre como siendo de color rojo. Pero si lo vemos bien, si vemos bien la sangre, la sangre es un poco más marrón que roja, ¿verdad? Es un rojo más oscuro, que es en gran manera similar al color de la tierra. Y por eso es que la palabra adumá y adama se parece mucho en hebreo. Entonces, aparte de su color, también la vaca tenía que tener dos características adicionales. No tener falta alguna y no haber recibido yugo. No tener falta alude a no tener defecto. ¿Y cuál es el peor de los males y el principal defecto de la humanidad? Bien, la muerte. La muerte es el peor de los males. La muerte es la ausencia de vida. Y la vida es, por otro lado, el mejor don. La muerte puede ser también asimilada a un yugo que todos debemos de cargar. Desde el primer pecado cometido en el mundo, todos heredamos ese yugo. Y cargamos con nuestra naturaleza mortal. Por ejemplo, si alguien puede leer conmigo Romanos 5.12 y alguien que lo lea. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El rey David, por ejemplo, en primer libro de Reyes 2, verso 2, le dice a Salomón, yo voy a seguir el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y se hombre. David dice, yo voy a seguir el camino de todos los hombres. Es decir, la muerte es algo que es un yugo universal. Hay un chiste en inglés que dice, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Son dos cosas de las cuales no puedes escapar. La muerte y los impuestos. Es las dos cosas que tienes asegurada en la vida. Y también, por ejemplo, 1 Corintios 15.49, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, desde Adán, el ser humano tiene en sí mismo, es un ser mortal, ¿verdad? Entonces, el color, la falta de yugo y la falta de tacha, alude a vida e incorrupción. Como podemos notar, las tres características de la vaca roja aluden a vida. Algo que debemos esperar, pues las impurezas rituales, tienen que ver con muerte y la purificación tiene que ver con vida. Y lo más increíble es que si seguimos considerando los detalles de la vaca roja, encontraremos más alusiones a vida e incorruptibilidad. Por ejemplo, en la Torá, si puedes hacer el favor Edison, de leer números 19.6, dice, y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y escarlata, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Bien, aparte de todas las características de la vaca, habían tres ingredientes que las cenizas de la vaca roja tenían que tener. Cedro, hisopo y escarlata. La madera de cedro es un elemento que se preserva mucho en el tiempo. Dicha madera es considerada como muy duradera, y como tal es una alusión o un símbolo de lo imperecedero. El hisopo es símbolo de purificación, es una planta que sirve para, está relacionada con purificación, con salud y limpieza, y por tanto conlleva la connotación de preservación de salud, también vida. Y el escarlata, pues todos sabemos cuál es el color del escarlata, es muy similar a rojo, que también alude a la sangre, que es donde se preserva la vida, nefesh. Entonces vemos cómo nuevamente encontramos poderosas alusiones a la vida, en los detalles de las aguas de la vaca roja. Si añadimos que la vaca roja es el único caso en el que la sangre no se derrama o se esparce, sino que es incluida en la quema del animal, la alusión a contenido de vida es todavía más inequívoca. Con este contenido simbólico, la Torah estaba dando un gran mensaje en todo lo que tenía que ver con las impurezas. Hashem no está agradado con la muerte. Él no está conforme con la muerte. Nuestro mundo mortal en el que vivimos hoy no es ideal. El pecado y la muerte son nuestros verdaderos y máximos enemigos. Él finalmente vencerá la muerte y lo hará porque Dios, como dijo nuestro maestro, tenemos un Dios que es un Dios de vivos y no de muertos. Este mundo era perfecto en un inicio, pero el pecado y su consecuencia, la muerte, estropearon el plano original. Sin embargo, todo el sistema ritual y simbólico de las impurezas y expiaciones del tabernáculo, donde el contacto con muerte o abandono de vida es visto como un problema a ser cubierto, habla poderosamente sobre la intención de Hashem. Hashem tiene una intención con la humanidad, y la intención última es acabar con la muerte y el pecado para siempre. Por eso, 1 Corintios 15, 54 al 55 dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Es como que el profeta estuviera diciendo algo como al momento, al día de hoy, la muerte es como que nos dijera, ¿dónde está hombre? ¿Dónde está vida tu victoria? Yo la muerte gobierno y soy la que tiene el destino de los seres humanos. Pero el profeta da la vuelta a esa imagen y entonces le dice a la muerte, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? El profeta Isaías dice una de las palabras más bonitas en Isaías 25, 8. Quiero que lo busquen todos. Isaías 25, del 8 al 9. Y este es el mensaje de la vaca roja. Hashem no está contento con la muerte, la destruirá un día. Él cumplirá lo que dijo por el profeta muerte, yo seré tu muerte. Y el profeta Isaías, en el capítulo 25, versos del 8 al 9, dice, destruirá la muerte para siempre, enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén y amén. Gracias al Eterno por su gran misericordia y por su gran amor. Y antes de que los profetas, antes que los apóstoles, enseñaran la resurrección, la victoria final sobre el pecado y la muerte, y todo lo relacionado con ella, Hashem lo había enseñado ya en su Torah, por medio del sistema de purificación en el Mishkan. Nuestro Dios es un Dios poderoso, sabio. Él finalmente triunfará sobre la muerte, y nosotros estaremos ahí para disfrutar de su reino. Para nosotros, como discípulos de nuestro Maestro, también, la realidad es aún más clara y certera. Nosotros sabemos que el Eterno no solamente derrotará a la muerte, sino que dicha victoria ya comenzó. Yeshua, el Mesías, el primogénito entre los muertos, fue levantado de la tumba el tercer día, sin ver corrupción, como primicia de la resurrección final, tal como se nos dice en 1 Corintios 15, 20, más ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y de hecho, una de las características de la vaca roja, es que si tú te contaminabas con muerte, tenías que ser rociado en dos días, primero en el tercer día, y luego en el séptimo, según dicen números 19, 12. Y esto es porque la purificación ritual por causa de muerto, no era obtenido en una sola aspersión, sino en dos etapas. De igual manera, la purificación total de la muerte, esto es la resurrección, ha seguido un orden de etapas también, y no ha sido realizada en un solo acto. Por ejemplo, el Mesías resucitó de los muertos, ¿en qué día? Al tercer día de su muerte, como primogénito entre los muertos. La humanidad tendrá una resurrección en el milenio, en el milenio final, desde que el Padre de todos pecó y murió, tal como se nos dice en 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno a su debido orden, el Mesías, las primicias, y luego los que son del Mesías en su venida. Y en este sentido, hay una alusión a estas etapas de resurrección, en el proceso de rociamiento de las cenizas de la vaca roja. Hashem ha comenzado ya la victoria sobre la muerte, con la resurrección de los muertos, y ha irrumpido en nuestro mundo con Yeshua, nuestro Mesías, que es nuestro Señor y Salvador, quien nos dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él dijo eso, y Él dijo, he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. La resurrección de los muertos, tiene un impacto en cada área de nuestra fe, de nuestro actuar. Si hay resurrección y hay juicio, venidero en nuestra vida, tiene un sentido más allá de nosotros, más allá de lo que vemos ahora. Si hay resurrección, cada oportunidad de hacer una obra de benevolencia, cada mandamiento observado con gozo, cada palabra pura, tiene un significado eterno. Y de igual manera, cada mala acción es algo sumamente lamentable. Si hay resurrección, al final habrá una recompensa para los justos, y un merecido para los malvados. La inequidad, la injusticia, no existirán para siempre. La resurrección, es lo que nos debe hacer confiar, que no tenemos que temer a los que matan, solo el cuerpo, sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, en el Gejinom, dijo el maestro en Mateo 10, 28. Y en el judaísmo, la creencia en la resurrección, es un axioma, incluso reflejada en el cuidado, y en la honra que se le da a un cadáver. En el judaísmo, existe un profundo respeto por un cadáver, y se considera un gran mandamiento dar honra a un ser querido que nos deja. El acto de benevolencia más grande, según el judaísmo, se hace con un muerto. El muerto no puede recompensarte nada. El muerto ya no tiene cuidado de sí. Entonces, por eso se habla en el pueblo judío que todo acto que se haga en honor de un muerto es un acto, una increíble mitzvah, y el cuerpo es tratado con mucho valor, pues será unido nuevamente al alma, en la resurrección. Por eso la cremación está prohibida en el pueblo judío. Quemar hasta las cenizas a un cuerpo que resucitará es algo que es visto como algo sumamente malo. Y en el judaísmo, una de las costumbres más emblemáticas consiste en la formación de algo que se llama Jebrá Kadishá, que significa algo así como la hermandad santa o la sociedad santa. Y este es un conjunto de personas voluntarias para encargarse de todos los asuntos que tienen que ver con un muerto. Por ejemplo, cuidar de él, encargarse que el cuerpo nunca esté solo, leer salmos cerca del féretro, etc. Y al comenzar, los miembros de la Jebrá Kadishá hacen una inmersión simbólica en un mikve, es decir, hacen tevilá, y proceden con el lavado ritual de un cuerpo para luego cubrirla con sus vestiduras para el entierro. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 9.37. Es un verso muy importante. Me gustaría que alguien lo leyera. Hechos 9.37. Está hablando de Dorcas, ¿verdad? Que murió. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Bien, después de lavada, ¿verdad? Esto habla de lo que ya estamos hablando, la Jebrá Kadishá. Es una sociedad, unos hermanos que lavan tu cuerpo. Ellos también hacen mikve, de hecho, es decir, antes de empezar la labor de cuidar el cuerpo, ellos hacen tevilá. Y al final, los que terminan de cuidar el cuerpo, vuelven a ser tevilá, de purificación simbólica, por haber tenido el placer de haber cuidado a alguien y cubrirlo para su resurrección. En tiempos del templo, por ejemplo, las cenizas de la vaca roja también eran rociadas sobre ellos, puesto que al tener contacto con un muerto, se adquiría impureza ritual. Todos estos rituales únicamente tienen sentido si y solo si habrá una resurrección. Si no hay, y el cuerpo es simplemente remanente de algo que nunca más será, el ritual es completamente vano. Esto arroja luz sobre uno de los versos de los escritos apostólicos que más ha intrigado a los estudiosos por los siglos. Por ejemplo, Pablo dice, argumentando a favor de la resurrección, un verso que ha dado mucho de qué hablar. Y cuando lo entendemos en el contexto del judaísmo, tiene mucha lógica. Ahora, este verso ha servido para una de las doctrinas más extravagantes de los mormones. Está en 1 Corintios 15-29. No sé si el hermano Kenner lo podría leer. Dice así, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? Este pasaje ha sido todo un reto para intérpretes bíblicos. La mayoría de veces se ha entendido como si había un grupo que se bautizaba en lugar de otras personas muertas. En otras palabras, esta persona murió sin ser bautizada, entonces yo me voy a bautizar en lugar de ella. Los mormones, por ejemplo, llegan más allá. Ellos indican que Pablo no estaba únicamente relatando dicha práctica, sino también prescribiéndola como válida. Es por ello que ellos en sus iglesias hacen bautismos en lugar de personas que no pudieron hacerlo en su vida. Lamentablemente, el verso ha sido mal interpretado por la desconexión con el judaísmo a la que la comunidad gentil creyente en Yeshua fue sometida desde el siglo II. El verso no habla de personas haciendo tevilá de conversión y fe en Yeshua en lugar de otras personas. Lo que Pablo está haciendo referencia es a la purificación ritual hecha por las personas que entraban en contacto con un cadáver luego de cuidarlo y lavarlo. En los días de Pablo estas personas también debían de ser rociadas con las cenizas de la vaca roja para poder acceder nuevamente al templo sin impureza ceremonial. Entonces, el verso no está hablando de una inmersión en lugar de un muerto, sino en inmersiones por causa de contacto con un muerto, lo cual es muy distinto. En otras palabras, el argumento de Pablo es algo como lo siguiente, si los muertos no resucitan, entonces, ¿cuál es el sentido de cuidar a los cuerpos tanto y llegar a impurificarse ritualmente con ellos? ¿Qué necesidad hay de hacer inmersión por causa de ellos? Si los muertos no resucitan, ¿para qué tanta molestia? Si los muertos no resucitan, ¿por qué está prescrita en la Torah una purificación por contacto? Si la muerte es un estado normal y seguirá siendo así y nunca habrá resurrección, ¿por qué purificarse de ella? No es esto muestra de que la muerte dejará de ser un día, no es esto muestra de la resurrección. Eso es lo que Pablo está argumentando. Y cuando restauramos, el significado del verso es obvio para nosotros y cobra bastante sentido. Hashem ha dado todas las pistas en su palabra y Él ha dado suficiente evidencia para que estemos seguros de nuestra victoria final sobre la muerte. Dicha victoria se ha logrado ya por medio de nuestro Señor. La tumba no pudo vencerlo, tampoco nos vencerá eternamente a nosotros. El Eterno causará que todos sean traídos delante de su Mesías en el día del juicio y el anciano de día se ha dado el juicio al Hijo del Hombre. El Eterno juzgará al mundo por medio del varón que ungió resucitándole entre los muertos, dijo Pablo en el Areópago. ¿Cómo nos hemos preparado para ese juicio? Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Debemos de entregar nuestra vida al Eterno por medio del Mesías, experimentar el nuevo nacimiento, tener la realidad de la vida de resurrección del Mesías y el perdón de pecados está asegurado para todos los que creemos en Él. En ese día, cuando haya resurrección, será muy reconfortante, será lleno de gozo debido a que podremos estar nuevamente con el Mesías y no solamente con Él, sino también con todos los que han partido ya. Por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses 4 y 17, sé que han leído este verso muchísimas veces, pero la Biblia tiene la capacidad de enseñarnos nuevas verdades en versos que hemos leído muchas veces. Primera de Tesalonicenses 4, 16, dice, bueno, desde el 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis y se acerquen a los que duerman para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en Él. Noten que el énfasis de Pablo aquí es los que ya murieron en el Mesías. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor, que todos, que nosotros los que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Es decir, Pablo da a entender que al Eterno le importan tanto los que han muerto en el Mesías que cuando haya la resurrección Él no va a empezar por los vivos, sino que va a empezar por los muertos. Es lo que Pablo dice. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del leofín, descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son los ellos? Son los que han muerto en el Mesías. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, vean el verbo, estaremos siempre con el Señor. Estaremos. ¿Quiénes estaremos? Los vivos juntamente con los que habían muerto en el Mesías. Este verso es la base para la enseñanza o la doctrina de que podrás reconocer a los familiares que han muerto. De otra manera, el verso no tendría sentido, ¿verdad? Pablo viene argumentando, hablando de la precedencia, de la prioridad que los que han partido con el Mesías tienen en la resurrección. Y luego dicen, estaremos los dos, los que hayan partido y los que estemos vivos, estaremos siempre para el Señor. Juntamente con el Señor. De hecho, hay una traducción en lenguaje común que dice así, y entonces habrá una gran reunión familiar con el Señor. Por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué Pablo añadiría por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras? Es debido a que te da aliento saber que no has perdido para siempre el contacto con tus seres queridos que partieron en el Mesías. Como una vez le dijo un hombre a un, a un, el nombre de él es Stephen Curtis Chapman, él perdió a su, a su hija de cinco años de edad en un accidente automovilístico. Y obviamente Stephen Chapman estaba totalmente conmocionado. Él es un cantante cristiano y los Chapman estaban inundados de dolor. Imagínate perder a tu hija de cinco años en un accidente automovilístico. ¿Cómo cantas a Dios después de eso? ¿Cómo, cómo, cómo puedes decirle a la gente que se va a parar en una iglesia, en una comunidad de creyentes que Dios es bueno cuando se lleva a tu hija de cinco años? Y hay un, hay un, el pastor Greg Lowry le había, le dice lo siguiente, le dice, recuerda que tu futuro con María, la niña, es infinitamente más grande que tu pasado con ella. Y eso es cierto, el futuro que nosotros tenemos con nuestros seres queridos que han partido es eternamente, infinitamente más grande que nuestro pasado. El ser humano vive 70 años, entre los fuertes dice el salmista 80 años, y cuando comparas 80 años con una eternidad, es como comparar una gota con un océano. Lo que vas a vivir con tus seres queridos en el mundo, lo que vas a vivir con tus seres queridos en el mundo venidero es infinitamente más grande de lo que viviste en esta tierra. Como dice Pablo, esta tribulación leve, momentánea, dice Pablo, genera en nosotros un más excelente peso de gloria. Es decir, Pablo está comparando la tribulación, ¿cuánto puede durar una tribulación en esta vida? Puede durar meses, años. Cuando lo comparas a la luz de la eternidad, es algo increíblemente pequeño, infinitesimal cuando lo ves a la luz de la eternidad. Por eso la Biblia dice puesto los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Si pones tus ojos, si tu mirada está en las cosas de este mundo, obviamente que habrá desilusión, pero si pones los ojos en él, el autor y consumador de la fe, quien con gozo se entregó por ti, entonces la vida tiene sentido. Él eligió una muerte por ti a una eternidad sin ti y eso te llena de gozo. Eso te llena porque sabes que eres amado. Como dice una cancioncita, un corito, creo que es de Marcos Vidal, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y eso es verdad, el Mesías se entregó con gozo, con gozo por ti, te amó tanto que se entregó por nosotros y un día habrá, como dice esa traducción, una gran reunión familiar y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la vaca roja, todos sus componentes aluden a la resurrección, aluden a vida, aluden a imperecedero, a la incorruptibilidad que un día nos vestirá y con la ayuda de los escritos apostólicos y a la luz de la resurrección, el hop de la vaca roja ya no es tan misterioso, sino que hay muchas cosas que logramos entender con una profundidad en donde no podemos hacer nada más que decir junto al salmista tus juicios me han hecho más sabios que mis enemigos, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah. Que aquel que nos ha dado esta ley, esta revelación tan grande, siempre nos siga dando cada vez más que a él sea la gloria, el honor, el poder, que sea enaltecido por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Amén, Amén, Amén. Baruch Hashem. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes.